Para nadie es un secreto, todas las especulaciones, se tejió como una mala atmósfera alrededor del hospital. Viví muy de cerca el estado de los pacientes de COVID y ellos a veces tienen unas altas y otras bajas, tanto en su estado de salud como en su estado anímico, al sentirse en aislados. Y estuvimos en contacto siempre, tanto con los médicos como con el paciente. Todos los pacientes que ingresan a la unidad respiratoria son recibidos por el personal que compone la misma. Es un equipo íntegro donde cuenta con profesionales tanto de medicina, enfermería y también de servicios generales para tener toda la disposición de atender a estos pacientes con la mejor calidad humana. Un ejemplo claro es la señora Julia Elvira Pardo Cruz, una paciente de 82 años que a pesar de tener comorbilidades altas como su edad, es una paciente que supera la parte crítica del COVID y que hoy en día ya está en su casa para terminar su proceso de recuperación. Ella ingresó inicialmente por un cuadro respiratorio con síntomas leves. Posteriormente la paciente empezó con un cuadro más agresivo en el contexto de que empezó con dificultad respiratoria. En efecto, pues la paciente dio positivo para la enfermedad del COVID-19 y se le inició el manejo. La paciente fue progresando una neumonía bastante complicada, ameritando inclusive ventilación mecánica. Se le dio soporte ventilatorio por varios días con todo el tratamiento indicado. Pudo tener una ventilación exitosa y pudo tener una extubación exitosa. En ese momento la paciente salió del cuadro severo que tenía. Nosotros damos un trato donde no discriminamos al paciente que tiene COVID, al contrario. Somos como una parte amigable en ellos mismos para que ellos sientan que nosotros somos un apoyo para su recuperación. Estamos felices porque hubo un milagro en el San Vicente. Primero porque Dios obró en él y segundo por la capacidad humana, profesional, del personal médico y de enfermeras. Gracias a Dios y al Hospital San Vicente. Toda la gloria y honra sea para Dios y para mi herencia de la medalla milagrosa. Son tiempos difíciles. No podemos perder la fe en Dios ni en el Hospital San Vicente. Gracias a un milagro de Dios y a la atención del Hospital San Vicente, los especialistas y todo el cuerpo asistencial, hoy tengo nuevamente a mi mamá a mi lado. Mil y mil gracias. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.